¿Qué onda mis futuros emprendedores? Pues en esta ocasión tenemos un carrito doble para marquesitas, la neta quedó coquetón, como nos los pidió el cliente, me gustó muchísimo en ese rosadito palo y también puso sus redes sociales, así que en continuación te lo describo. Bueno, el carrito para marquesitas doble tiene un largo de 114 centímetros de largo por 60 centímetros de ancho, más 6 centímetros del bisel, la altura del piso a la cubierta son 90 centímetros, en este aspecto el cliente no nos pidió vitrina, pero también te recuerdo que la cubierta está fabricada en acero inoxidable, toda la parte de la cubierta, el carrito incluye sus dos comales y también incluye sus estufitas para trabajar en alta presión y las estufitas ya incluyen el portamangos. ¿Para qué? Para que cuando estés acá preparando, no se te venga el tubo y te pegue en la frente y te ladra, entonces para eso se crearon los portamangos. También el manillar que es este tubo está fabricado en acero inoxidable, recuerda, ¿qué es lo que puedes personalizar de tus carritos con nosotros? Te lo describo a continuación. Punto número uno, la lona, la lona nos la pidió en un color que realmente resalta bastante y se intentó combinar con la parte que dice ahí, bichota, si se dan cuenta de esa manchita donde está el logo, está como en un fuchsia moradito y la lona se consiguió en una tonalidad muy parecida, realmente se ve muy bonita. ¿Qué más puedes modificar? La parte frontal, la parte frontal se pinta, se pintó en un rosadito color palo como el exterior del logo. Y este cliente nos pidió que por favor le pusiéramos estos pasadores para ponerle candados y que nadie pueda agarrarlo porque al parecer va a estar en un acceso o si rentas algún espacio donde ponerte, es lo idóneo para que no abran tu carrito ya que como cuenta con piso aquí, obviamente piso en el piso y los dos laterales el cubo, pues si le pones estos portacandados queda cerrado lo que es tu carrito. ¿Qué más puedes modificar? El vinil, así es, nosotros ya tenemos un vinil de fábrica, el nuestro por así decirlo, pero si lo quieres personalizar te damos las medidas de este lateral, de aquel lateral y del panel trasero y ya tú lo diseñas o lo mandas a diseñar, nos mandas el diseño y ya nosotros imprimimos y pegamos sin costo extra. También recuerda que en tu vinil siempre te recomendamos poner el nombre de tu negocio, tus redes sociales y también recuerda Whatsapp para que se contacten en directo y hagas también ofrece eventos, recuerda que los eventos en estos tipos de negocio es lo mejor que te puede topar en una venta, así que ya se la saben, vamos a darle una vueltecita. Saludos desde el puerto de Veracruz.